Con esta hierba, se me hace a volver Traigo hierba santa, para la ganda Traigo el chimón, para el chazo Traigo el abrecadizón, para el ruido Traigo la rusa, para el torluza También traigo el vaca Para el de la caer, el apazote Para lograr que sea impedible Para el de la caer, el hijo de esta hierba Se pasa un tema Ay, pero traigo hierba santa, para la ganda Con esta hierba, se me hace a volver Yo traigo el abrecadizón, para tu destino Y con esta hierba, se me hace a usted Me traigo el chimón, para el chazo Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Y con esta hierba, se me hace a usted Tú, tu besura, dame tu mano, vime la mano de caña. Venga, venga ya, venga su voz, su hija. ¡Vamos! ¡Vivela! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.